Bienvenidos a Ella Dice. En ocasiones, la industria cinematográfica puede ser bastante injusta. Y es que, si no, ¿cómo se explica el por qué? Algunas excelentes actrices nunca han recibido el mayor galardón del cine, el premio Oscar. Quédate con nosotros, porque a continuación te traemos una lista de famosas que están llenas de talento, que siempre nos emocionan con sus actuaciones, pero que, por desgracia, nunca han logrado coronarse con uno de estos reconocimientos. Hoy te presentamos en Ella Dice. 10 grandes actrices que merecen un Oscar, pero que nunca lo han ganado. 10. Elena Bonham Carter. Sin duda, Elena es una de mis actrices favoritas. Esta británica tiene en su filmografía muchos papeles fascinantes, como el de la psicópata Marla del Club de la Pelea, o el de la bruja Bellatrix en Harry Potter. Sin embargo, lo suyo, lo suyo, es el drama. No por nada fue nominada al Oscar por el protagónico de la película Las Alas de la Paloma, y por mejor actriz secundaria en El Discurso del Rey. Aunque lamentablemente, en ninguna de esas ocasiones consiguió obtener este premio. 9. Naomi Watts. A pesar de que esta australiana ha sido galardonada con más de 60 premios, aún le falta el más importante, el reconocimiento, por parte de la Academia. La chica ha estado bastante cerca, pues en el 2004 estuvo nominada al reconocimiento como Mejor Actriz por la película 21 gramos, y en el 2013 por Lo Imposible, la cinta centrada en el catastrófico tsunami que arrasó la costa asiática. No obstante, en ninguna de las dos obtuvo la victoria. 8. Amy Adams. A lo largo de su carrera, Amy ha recibido alrededor de 100 nominaciones a diferentes galardones, y ha obtenido más de 60 premios. Sin embargo, su caso es bastante peculiar. Es una actriz que ha estado nominada al Oscar en 5 ocasiones, 4 a Mejor Actriz de Reparto, y una a Mejor Actriz Protagónica, pero al final siempre regresa a casa con las manos vacías. 7. Kira Knightley. Esta chica es otra famosa, súper versátil, que lo mismo le entra a la acción, como en Piratas del Caribe, que al drama, como en Ana Karenina. No obstante, a pesar de estelarizar excelentes historias, Knightley solo ha estado nominada en dos ocasiones a un Oscar. Primero, por su papel en la adaptación cinematográfica de la novela de Jane Austen, Orgullo y Prejuicio, y luego, por su actuación en el drama histórico, el código enigma. Pero, por alguna extraña razón, nunca logra convencer al jurado. 6. Glenn Close. Si su nombre no te suena, seguro la ubicarás de inmediato cuando pienses en la villana de los 101 dálmatas. Cruella débil a esta estadounidense ya deberían darle una mención especial en el libro de los récords Guinness, pues es una de las actrices que más veces ha estado nominada a un Oscar. En seis ocasiones ha estado cerquitita de tocar la estatuilla dorada, pero, por desgracia, ni una sola vez la ha ganado. Algo que es realmente triste, porque Close es una verdadera camaleona. Ahora, simplemente recordemos su papel en la película Albert Noves, donde interpretó a una mujer que se hacía pasar por un hombre. 5. Jessica Chastain. Aunque la mayoría de las personas la recuerdan a partir de su participación en la película Interestelar, lo cierto es que, mucho antes de que este papel llegara a su vida, Chastain ya había estado nominada al codiciado Oscar en dos ocasiones. Una, por su excelente actuación en la película Historias Cruzadas, y otra, por su papel protagónico en La Noche Más Oscura. Hasta hace solo unos días, se pensaba que Chastain tendría su tercera oportunidad por la cinta Molly's Game, en la que interpretó a una organizadora de juegos de azar clandestinos. Pero, hoy en día sabemos que ni siquiera logró ser nominada. 4. Michelle Williams. Ya lo mencionábamos hace unos días. A pesar de haber iniciado en series adolescentes, Michelle ha logrado madurar y convertirse en una de las actrices más sólidas de Hollywood. A lo largo de su carrera, ya ha recibido cuatro nominaciones. Una, por Secreto en la Montaña. Otra, por Blue Valentine. Una más, por Mi Semana con Marilyn. Y la última, apenas el año pasado, por Manchester Frente al Mar. El 2018 parecía ser otro año en el que tendría una nueva nominación al Oscar, por su participación en la cinta Todo el Dinero del Mundo. Pero, al final, también quedó fuera. 3. Uma Thurman. Luego de convertirse en la musa de Tarantino, todo indicaba que Uma, por fin, le había dado al clavo, pues logró ser reconocida y obtener una nominación al Oscar por su interpretación de Mia Wallace en Tiempos Violentos. Lamentablemente, a pesar de que luego de esto, obtuvo críticas muy positivas por su desempeño en Los Miserables, Kill Bill y Gataka, por ninguno de estos proyectos logró obtener una nueva nominación. 2. Sigourney Weaver. Si bien es cierto que Sigourney obtuvo un globo de oro a la mejor actriz de drama por Gorilas en la Niebla y a la mejor actriz de reparto por Armas de Mujer, ambos obtenidos en 1989, desgraciadamente esas mismas películas y categorías la dejaron en el banquillo de los finalistas a los premios Oscar. 3 años antes, en 1986, también fue una fuerte candidata al galardón de mejor actriz de reparto por Aliens, pero tampoco en esa ocasión consiguió volver a casa con el premio dorado. 1. Michelle Pfeiffer. Pfeiffer es una de esas actrices que uno jura y perjura que ya ha ganado un Oscar, pero lo cierto es que a pesar de su exitosa carrera, esta famosa jamás ha podido levantar esa codiciada estatuilla. La actriz fue nominada tres veces, la última en 1993, por la cinta Por Encima de Todo, por lo que algunos dan por hecho que su tren al Oscar hace mucho que partió, pero quién sabe, Michael Keaton consiguió resucitar con Birdman, así que aún nos queda la esperanza de que ella también pueda conseguirlo. Ahora que las conoces, cuéntanos, ¿tú también crees que alguna de ellas merece ya obtener un Oscar? Saludos a Eilet Tapia, El Gek Marbelita, Carla Daniela Flores, Blanquita Córdoba, Valeria Mixer y Anil Zabaez por comentar nuestro video, 10 veces en las que los Simpsons han causado polémica. No olvides suscribirte para recibir más videos como este. Yo soy Liz, hasta la próxima.